Una forma de mostrar nuestra hospitalidad con las visitas es manteniendo nuestra casa limpia y libre de olores. Sin embargo, aun cuando nuestro hogar reciba atención diaria, algunos espacios a veces huelen mal. Varias razones provocan esto. Por ejemplo, en el baño, el sello del sanitario con la tubería puede romperse y dejar pasar olores. Puede existir una mala ventilación o no contar con un drenaje adecuado. Esta situación no solo resulta desagradable para los habitantes de la casa y para sus invitados. También a veces llega a ser contaminante, porque el drenaje acumula gases tóxicos que pueden filtrarse hasta el interior del hogar. COFLEX ofrece las mejores soluciones para estos problemas. La primera es instalar el sanitario con el cuello flexible COFLEX en lugar del antiguo sello de cera. Como toda la línea COFLEX, este producto es muy duradero. Su vida útil es igual a la del sanitario y bajo condiciones regulares se usa para instalaciones rápidas y prácticas. Otra solución es usar la brida flexible para instalar el sanitario, la cual también reemplaza el sello de cera y se usa para lograr una máxima fijación al piso y un doble sello, con el sanitario y con la tubería. Para instalaciones que tienen desfasamiento, se recomienda usar la brida flexible COFLEX manga larga. Tanto el cuello flexible como la brida flexible corta o larga son superiores al sello de cera, ya que no se degradan con el uso ni pueden ser destruidas por insectos. Los malos olores de lavabo y tarja se evitan con el uso de las trampas premium, ya sean las trampas flexibles o las rígidas, ya que por su interior liso no acumulan residuos evitando así los malos olores. En el caso de las coladeras de piso, cuando la instalación no cuenta con trampa, se recomienda utilizar la válvula antiolores para sellar la coladera y así evitar el paso de olores e insectos hacia el interior del hogar. Mantener un buen ambiente en el hogar es agradable para nuestra familia y nuestros invitados. Por eso COFLEX te brinda un espacio 100% libre de olores, gracias a sus soluciones que garantizan cero retorno de gases de la red de drenaje, cero malos olores por estancamiento y además cero filtración de líquidos. Con COFLEX, el agradable aroma casero se vive, se siente y se respira. Gracias por ver el video.